Música Necesitador, me encuentro señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que puedo hacer, muéstrame el camino, quiero seguir, Señor por mí, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez, Gloria a Dios Tú ya viviste entre los hombres, Salve señor, que yo odio el dolor, que escucho el dolor, falta tu egoísmo, y tanta maldad, Señor por mí, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez, amén. Bendiciones.